Call, call, call de Mereto, del catalán, Benjamé Rito, Lady Gaga. Engie Boys, DJ Nell, Robby Check, Renato, Arranco, La Destrucción. Nunca había visto una chica como tú. Una lady como tú, claro, I like the way she moves. Calmada, como la noche azul. La 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 la, la 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 la, la 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 la, I like the way she moves La la la, la la la, la 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 la, I like the way she moves Con el merito del Catala, Baja Merito, Edi Gaga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!